...de la tribuna, ¿no? Olvera, ¡cuero, gol! ¡Gol! De Monarca, de Olvera para Jefferson Cuero, que remata de una manera espectacular, imposible para el guardameta Chuy Corona, y así se abre el marcador impecable, el remate de Jefferson Cuero, Eduardo Trelle. Ya habíamos destacado de este pequeño grupo que hizo el viaje desde Morelia para apoyar a su equipo, como debe de ser. Desde que viene el centro, nadie marca a Jefferson, observe usted. Desde que sale el centro, absolutamente nadie de tres cementeros en el área está marcando a Jefferson, que remata en forma impresionante, buscando el segundo poste, con contundente ambiente de frentazo. Así que el error de Torrado se refleja más ahora. Bien, aquí la triangulación aparece totalmente solo para filtrar una pelota. Cuero se escapa, aquí está Monarcas, ¡saca servicio! ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡Pablo Velázquez pone dos goles a cero! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Monarcas, Morelia! En otro lanzamiento a la velocidad de Jefferson Cuero, le pone medio gol al mega goleador Pablo Velázquez, y así está firmando el segundo tanto del cuadro que le ha hecho en este partido. No se pueden dar tantas facilidades. Hablamos una y otra vez de la capacidad de Jefferson Cuero, que ve con qué facilidad se lleva la defensa, no es fuera de lugar, porque el que remata Velázquez va siempre detrás de la pelota. E insisto, es por el centro el problema grave que tiene, porque Omar Mendoza está perdido, en el mismo caso de Lodgeport, Emanuel también está perdido en la ubicación más complicada que es el centro del área, y con dos llegadas el equipo de Monarcas ya tiene un par de... ...juegue, no hubo nada, ahí viene el trazo para Jefferson Cuero, allá metió el centro de Velázquez, ¡gol! ¡Gol de Monarcas, Morelia! ¡Vamos, Morelia! Está sueldo su primer gol en el torneo, en una, su segundo gol, claro, hizo uno en la primera parte, en una gran jugada de cuero, esto está 3 a 0. No me parece, porque el juez de línea nunca levantó la bandera, eso pedía el defensa, que pudo inclusive llegar antes que el delantero, pero por estar cuidando el tema de fuera de lugar, aquí al momento del toque, no hay fuera de lugar, y este hombre que se frena, pensando que se va a marcar fuera de lugar, permite que llegue Velázquez, y empuje la pelota, y también duda en la salida Corona, pensando en los dos que habían fuera de lugar, que no es fuera de lugar, así que imagínate, 3 a 0, arrancando la segunda parte. arrancando el segundo tiempo, Juan García Sancho.